El extraño viaje de Leo a la luna Leo soñaba con volar a la luna, todas las tardes se tumbaba en su cama y se imaginaba cómo sería su viaje a bordo de su propia nave espacial. Ethan, su hermano mayor, se metía con él porque siempre estaba de cabeza en otra parte. Le gustaba molestarle poniéndole música muy alta o jugando a sus videojuegos a todo volumen. Leo no podía soportarlo, a veces pensaba que sería estupendo ser hijo único o que su hermano se fuera a vivir a otro lado. Un día Leo se quedó dormido mientras planificaba de nuevo su viaje espacial. De repente en el jardín de su casa apareció una pequeña aeronave, lo suficientemente grande como para que pudiera viajar dos astronautas. —¿Puedo ir contigo? —preguntó Ethan, su hermano pequeño. —Claro, vámonos. Los dos hermanos, ahora convertidos en compañeros de viaje, despegaron rumbo a la luna. Por la ventana podían contemplar la tierra convertida en una mancha azul y blanca en medio del espacio negro. —¿Ves allí la luna, Ethan? —preguntó Leo, que estaba al mando de la aeronave. —Sí, cada vez estamos más cerca —respondió Ethan. —Según mis cálculos llegaremos en 40 minutos. El tiempo pasó muy rápido. Cuando se dieron cuenta, los dos hermanos estaban preparándose para alunizar. —Estoy perdiendo el control —dijo Ethan. —Sujétame fuerte. El alunizaje fue bastante brusco. Tras comprobar que ambos estaban bien, Ethan y su hermano se colocaron sus trajes completos de astronauta y bajaron a expresionar la superficie, y a comprobar que la nave no había sufrido ningún daño. —Oh no, parece que hay problemas —dijo Leo. —Las baterías de arranque están muy dañadas y el tren de aterrizaje está destrozado. —No sé qué vamos a hacer. —No te preocupes, Leo. Estamos juntos en esto. Lo solucionaremos y volveremos a casa —dijo Ethan. Entre los dos hermanos lograron arreglar la nave para que despegara. Tuvieron que iniciar el arranque desde afuera, pero algo salió mal, e Ethan no podía subir a la nave. Su traje se había enganchado. —Tranquilo, voy a sujetarte —le gritaba Leo a su hermano Ethan. —Es peligroso, Leo, déjalo —dijo Ethan. —Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? De pronto Leo oyó una voz. —Eh, enano, que te has quedado dormido. Ya estabas soñando con tus viajes espaciales otra vez. Ethan —dijo sobresaltado Leo. —Estás bien. ¿Qué ha pasado? Leo respiró aliviado al ver que todo había sido un sueño. —Sabes, Ethan, a veces me sacas de quicio, pero quiero que sepas que en el fondo te aprecio mucho. —Eh, ¿y a ti qué te pasa? —dice Ethan. Leo le contó a su hermano su extraño sueño y, sin darse cuenta, los dos empezaron a hablar de naves espaciales, extraterrestres y un montón de cosas, más que a los dos les interesaba y que ni siquiera sabían que tenían en común. Desde ese día los dos hermanos pasaban mucho más tiempo juntos inventando historias y diseñando modernas estaciones especiales en su imaginación. Fin.